Le pregunta que por qué no les dejan salir a rostro de manifestantes de la concentración. ¿Cuándo han salido? ¿Cuándo han salido? ¿Cómo que para nada? Caballero, esto es una zona de seguridad. No, esto es una zona de seguridad. Todo el mundo tiene que circular. ¿Por qué no pueden salir? ¿Por qué no pueden salir? ¿Quién es la libertad de salir? Dejen de salir. Hagan el favor y continúen hacia abajo. ¿Qué es lo que está haciendo usted aquí? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Esta zona de seguridad se acorde a la Ley Orgánica 4 de 2015 desde el momento que nosotros estamos haciendo. Porque la retención en la calle no se está permitida. Caballero, continúen. Está usted deteniendo a la gente.